¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer barra PC, ¿vale? Vamos a coger este Gloom Vamos a cambiarlo por este mismo, ¿vale? Ahora mismo pues me da un poco igual Y vamos a hacerle un, eh... Wonder Trade, ¿vale? Un Wonder Trade, por favor Wonder Trade 6 Wonder Trade 6, confirm Y... Lanthorn No me gusta Lanthorn No me gusta Lanthorn Este Lanthorn se va a llevar un nombre, a ver, que nombre se va a llevar este Lanthorn Un momento, por favor, por favor Por favor Eh... Se va a llamar, eh... Dankito Dankito Guardar Vale, ya está Vamos a dejarlo en el PC porque no lo vamos a usar O sea, no me gusta el daño O sea, no No me... No me mola Vale, pues ya está, vamos a continuar Eh... Ya estamos en la nueva ruta Aquí debería haber... Vale, otro entrado por aquí Eh... No nos dejamos nada, ¿verdad? Es decir, no nos dejamos nada que digas... Hmm... Yo creo que me dejo... No, no, ¿verdad? Para allá no podemos ir todavía, ¿vale? Ahí será la siguiente Tenemos que ir hacia allí Que hay otra ruta Que es la ruta... Tres, creo Cuatro godets Y tenemos que ir para allá Porque hay una... ¡Oh, mira! Un... ¡Eh, Shiny! Una mega evolución Shiny, tío ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Míralo! ¡Oye! ¡Mofo! ¡Uy! Me ha atacado un Joltik Escapa, anda Escapa Vale, aquí podemos hacer un Pokegeal Así que vamos a hacer un Pokegeal Pokegeal Y vamos allá a Sago con Ivana Por este policía ¡Jundum! Vamos a ir con Bufeo Vale, y me quema, tío Y me quema, tío Y me quema Y me quema y me destroza, eh Vaya palizote me ha pegado Vale, Snubull Vamos a cambiar de Pokémon Porque es que me ha destrozado Vamos a ir con Juan Juan Shiny no me gusta nada, tío De verdad, no me gusta nada Exector Shiny Vamos a ir con... Confusión Dios, vaya hostión, vale Uf, otra confusión Debería matarlo, vale Lo hemos matado, pues menos mal Vaya hostión me ha metido, eh ¡Mira! ¡Otro Shiny! O sea, otro Shiny, no Otro... Otro... O sea, ¿cómo se llama? Otro mega evolución Madre mía Que de mega evoluciones Es decirlo, tronco Y ahí mira evoluciones Mega evoluciones por todos lados, macho ¡Qué guay! Vale, continuamos Vamos a continuar Eh... Vamos a... Uy, madre mía Deberíamos ir al... A la... Volver a la ciudad, ¿sabéis? A ver, vamos a ir contra este Vamos a ir... A ver, Mario, ¿vale? Golbat Porque es Chewaka Da igual A ver, ¿qué debemos hacer a este Golbat, tío? Tajo un brío Desarme, copio, veneno Vamos a ir con Tajo un brío Ahí lo hemos matado a un golpe, perfecto ¡Mira! ¡Otro! Otra mega evolución ahí ¿La veis? Vale ¡Mío! ¡Oh! Ah, vale, no es Charizard Este es Charizard simplemente Vale Ratata Ratata picadura quizás ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, por favor! Vale, con otra picadura lo matamos, ¿no? O sea, sobradísimos además Vale, sí, yo creo que sí ¿Podemos? Vale Picadura Mmm... Vale Pidgey Shiny Un Pidgey Que feo es Pidgey Shiny, eh No te lo digo Es feísimo Eh... Colmillo venenoso Mmm... Se ha envenenado, tío Me hubiera gustado que se hubiera envenenado Sinceramente, eh Vale, colmillo venenoso ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Genial! Bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿De acuerdo? Porque... Ya llevamos 10 minutos Más o menos Y... La verdad es que... Mira, a mí no te voy a utilizar Es por todos lados, eh Y... Eh... Vamos a acabar el vídeo por aquí ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Tío O sea, de verdad, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo 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 Espero que os haya gustado el botón de likes A ver si podemos llegar a una cifra alta de likes Que hace mucho que no... Que no llegamos a esa meta de likes Compartidlo con todos vuestros amigos ¿Vale? Porque... Creo que puede estar nice Que lo compartáis con vuestros amigos Compartidlo por Twitter Eh... Seguidme en Twitter también Seguidme en Instagram Seguidme en... YouTube Bueno, suscribiros Si no te suscribís ¿De acuerdo? Y nada Poco más No mareo más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya gustado el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo ¡Ju-ju-jú! Adiós